El chico atrás de cámara responde y estando adelante se pone nervioso Y cuando dije que tú también te equivocás cuando empezaste Y es la verdad, Patricio, así que no te piques Patricio, desde que ingresó al programa, destacó por la competencia Exacto, estas preguntas, viste Él no hablaba absolutamente nada, pero destacaba en baile En baile, por el amor de Dios, viste, sí Por el amor de Dios, en baile No tenía miedo a ser ridículo, en ningún momento Escubidú, papá, por favor Ya, Facu, Facu, y pregunta, tú cuando entraste en qué destacabas En hacerte el payaso Patito, cuando tú hacías tu gimnasia, yo ya era famoso en mi país, querido No, pero estamos hablando de qué programa Yo cuando entré, yo cuando entré, competía contra ti Y te ganaba varias veces cuando te salió Ay, Facundo, Facundo Un segundo que estoy hablando, ahora te dejo Pierito, no hay competencia para que demuestre Cuando compite, cuando empezó a competir con Raúl, le ganaba todo a Raúl El chico, a veces se le escapa la tortuga Entonces que vuelva cuando hay la competencia No, no es así Lo mismo que Facundo Si Facundo dice que es conocido en Argentina ¡Vete, argentino!